Que milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver Y pensé que habían otros amores, que quería conocer Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores, tú los tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir Qué pena me da, qué pena, qué pena, qué pena No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, solo tienes que saber Nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr Qué pena me da, qué pena, qué pena Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar Que me vaya a doler, nunca me vas a hacer Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Pensé que te sentías, igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina, que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual Música Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.